¡Sign up! ¡Sign up! ¡The show is about to start! ¡Bot to start! ¡Bot to start! ¡Places! ¡Ey! ¡No! ¡Muy buenas tardes! ¡Y gente de Sporty Glamour! Yo como siempre feliz Empezó una semana maravillosa Y como siempre acompañado De la más linda, de la más hermosa ¡Qué me incumbe! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me gusta para todos Yo feliz de estar aquí en tu programa, Alexito Aquí con mi amigo Alex Un hombre exitoso, un hombre emprendedor Yo me encanta estar aquí a tu lado Gracias a ti, y yo también Acompañando a BIS Y amiga mía de mucho tiempo Bueno, empezamos la semana contento Yo feliz y contento Porque ha sido un fin de semana muy relajado para mí Y así que estoy un poquito Estoy con esta semana con más pilas todavía Claro que sí, Alexito A ver, cuéntanos qué tenemos para hoy Hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un corte de cabello De corte extensión Así que para todos esos ceñitos Que están viendo el programa corte y la bull Hoy día vamos a realizar un corte de cabello Corte extensión Un modelo maravilloso Cabello con cabello lindo Así que lacio Porque ese corte se lo aprecia en pelo lacio Así que ya saben No se pierdan Y si quieren preguntas Si quieren preguntas para que yo les quise belleza Ya saben que llamen al 522 9212-2991 Que yo estoy gustoso Y gracias a nuestros lindos auspiciadores Que confían en nosotros Así que vamos a agradecer A Bar Training Perú Avenida Antunes de Mayolo 868 Quinto piso Los Olivos Cursos rápidos de bar Al 661-4863 No lo olviden Y también Para venir con una sonrisa Así bien así Porque hoy día ha venido sonriente Porque estoy feliz A Multidén Multidén de Antunes de Mayolo Muchas gracias Multidén Que siempre nos atiende Estos días estoy Hoy día te me descurro Porque hay una muelita Que me está fastidiando Así que voy a ir ya Para que me arreglen esa muelita De verdad que sí A Biomasajes Girón Zafiro 3812 Los Olivos Los teléfonos son 521-0856 Y al 9893-8766 También quiero saludar La revista Selecto Gracias a la revista Selecto Que también nos tiene ahí En la revista Muchas gracias por apreciarnos De verdad que sí ¡Bravo! Amigos Nuevamente en el programa Si no saben lo que se viene Alexito Listo para usar Sus tijeras Vamos Joguel Bueno Ya estamos En la secuencia De Plan Belleta Esa secuencia Me gusta mucho Porque siempre puedo hacer Tips para la gente Vamos a hacer un corte Muy especial hoy día El corte de extensión Lo primero que vamos a hacer Es girar a la clienta O a la modelo En 360 grados Desenredamos el cabello Y la ponemos Y la ponemos Cortamos todas las puntas Dos a tres centímetros ¿Ok? Este corte es tan práctico No pierde largo Este es todo su largo Levantamos de nuevo Volteamos al acenito Nuestro modelo A ver Así botas todas las puntas maltratadas Y conservas todo el largo Seguimos Vamos a rociar un poquito más de agua Para poder deslizarme más con mis tijeras Y procedemos a cortar Ya saben a todas mis amigas televidentes Que pueden llamar al 522-2991 Para cualquier duda Seguimos deflecando Seguimos deflecando Y ya está Y eso es todo Un corte está práctico Fresco de verano Lo pueden usar también Con el pelo mojado Con gel Con mousse Tanta cosa A ver Ahora sí Vamos a ver Ahí está el corte formado ¿Qué les parece? Estamos un pequeñito Pero también Tengo un gran maquillador acá Pepe Islas Le quiero dar la bienvenida A un gran amigo de muchos años Que también es un maquillador profesional Gracias Veníme en tu brazo Pepito ¿Qué tal? Pepito trabaja conmigo En pertenencia al Stampe Al Esquiroga Así que Pepito Muchas gracias Por ver acá Quiero dejarte acá A la modelo Porque quiero que No solamente se vaya con el pelo cortado También quiero que se vaya maquillada Para un maquillaje de día ¿Qué te parece? Muy bien No hay ningún problema Le cito Déjame en mis manos Tú sabes que nosotros Los profesionales de Espada Al Esquiroga Estamos para servir A todas las personas Y a todas las clientes A ver Ya le cito ahora Ya procedemos A la parte de los ojos Para iluminar Y marcar la mirada Y los fondos de expresión De la vista Ya a ver Seguimos 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 Que rica sombra Y lo jale Porque aquí me traigo El mejor estilista Del callao Así que me lo traje A Pepito Islas Pepito Islas Tenemos que avanzar Un poquito más rápido Porque el tiempo De la televisión Es oro Mira ves Enmarcamos los ojos Y mira tú ¿Qué tal? Ahora quiero verlo Qué lindo los ojos Perfecto Hemos avanzado con los ojos Pero vas a seguir terminándolo Después de cámaras Vas a seguir haciéndolo Para presentarla Al final del programa Ya acabadita Nosotros vamos A un pequeño corte comercial Y ya regresamos aquí En corte Y grabur ¡Grabur! Este es el programa Y tenemos a un invitado Muy especial Que se ha hecho Un gran amigo mío De verdad que sí Daniel Murakami Dueño de Centoya Daniel bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Danielito? ¿Cuál es un poquito Del tipo de comida Que tú das A tus clientes? Centoya El restaurante Es un lugar En donde uno va A disfrutar A degustar Un tipo de cocina Un poquito diferente No, bastante diferencia Porque es riquísimo Un sabor Y una calidad De primera Porque soy consciente De eso Porque siempre voy A almorzar donde él Cuéntanos un poco ¿Por qué es la diferencia? Nosotros hacemos Cocina peruana Ya En fusión Con cocina japonesa Pero en el camino Tenemos también Otras tendencias O sea, tenemos Tendencias mediterráneas Europeas Americanas Un poquito también Por el recorrido En todos estos años Por diferentes cocinas Y también cabe resaltar Que este restaurante Es el primer restaurante Gourmet En los olivos Yo ya he ido a almorzar Hemos ido a almorzar Tener comida peruana Como base O cocina peruana Como base Y agregarle Otras técnicas Otras tendencias Internacionales Internacionales Se convierte En una cocina fusión En realidad La cocina peruana Básicamente es una fusión Si nos remitimos Por ejemplo Al mismísimo Lomo saltado Ya El lomo saltado Es una fusión Peruana oriental Claro que sí Si vamos un poquito Más lejos La carapulcra El caucao Son comidas Que trajeron Los esclavos africanos Ya Entonces en general Lo autóctono Verano Podría decirse El choclo La papa Las hierbas Porque lo que tú conoces Como cocina De tu casa Ahí Tiene mucho De influencia española Fue una pregunta Ni el ceviche Tampoco es algo Muy original O es algo También fusión De algo internacional Mezclado con lo peruano El ceviche El ceviche Tiene como antecedentes La marinara italiana Italiana Eso no lo sabía Así No te creo O sea Esos son los antecedentes Del ceviche El pescado marinado El vinagre Luego El limón Ya Que lo trajeron Los españoles A ver Eso es todo Es una fusión Como se puede decir Todo es una fusión Perdón Daniel Me he enterado Por ahí Sé que por ahí También eres profesor No solamente Eres uno de los mejores chefs Sino que también das clases En este momento Dejé de dar clases Para dedicarme A este nuevo restaurante En Los Olivos Y estar Al 100% Dedicándome A Difundir el restaurante Aparte que también Jenny La agricultura El restaurante Es tan cómodo Te sientes bien Todo fresco Y te sientes como en familia De verdad Bien bonito Y bien rico De verdad Pero ya tenemos Tenemos la suerte Que nos vas a preparar Un plato ¿Qué plato nos vas a preparar En vivo y en directo? Bueno Hay un plato Hay un plato Que nosotros estamos tratando De De alguna forma De impulsar Porque es Porque pruebas Varias cosas a la vez Ya Que se le llama Que se le llama Piqueo frío del mar Piqueo frío del mar Si tiene causa Tiene ceviche Y tiene pulpo al olivo Que rico Señor director Me dice que ya puede entrar Debe de preparar Ya el Ya se puede entrar Por favor Bienvenido A la cocina De Centoya Un aplauso para él Por favor Sabe que sí Ponchando Los platos Que están bien decorados Que paciencia Es un arte también Claro El tema de la decoración De platos Es más que un arte Es parte fundamental De una cocina Que de alguna forma Se respete Claro que sí Como me dijiste Que se llama el plato Que no vas a preparar hoy día Piqueo frío del mar Tenemos pulpo A ver Mostrando la camarita La camarita Previamente Ya ha sido cortado Ya Porque bueno Porque cortarlo en cámara Es un poquito Solamente Lo vamos a Lo vamos a colocar Los 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 cordes De pulpo En el plato Primer plano Primer plano Ahí está perfecto Para que evidente Vea el arte Que tiene acá Mi amigo Daniel Bueno Es también un chico Muy carismático Porque también No solamente Preparar y hacer las cosas bien Sino también Recibir al público Con cariño Esa es la clave Del éxito La cocina El cocinero Tiene que mostrar Cariño No solamente En el momento Que tú haces algo Que te gusta Y lo no Ya le pones Esa fuerza Porque si no Si haces una profesión Que no te gusta No lo hace con gusto Un cocinero Que no demuestra Que le gusta Un cocinero Que no demuestra Lo que está haciendo Pues este Yo creo que O sea que si vamos A tu restaurante Lo que tenemos que pedir Si queremos comer Esta delicia Es piqueo frío Así lo tenemos que pedir Pueden pedir El piqueo frío O pueden coger Platos de nuestra carta Vamos de por acá Para que estés más cómodo Mi amigo Ahí está mejor Platos de nuestra carta No, no Llego acá Entra acá ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo? Este Daniel En ese momento Estoy enrollando una causa Ya, perfecto Tenemos este Le has puesto langostino Me parece Sí, es una causa Rellena con langostinos Ya, perfecto Qué rico Que debería llevar palta Pero parece que la palta Se Se quedó Se desapareció Se desapareció la palta A ver, Danielito Pero bueno Ahí está Mira qué bien el corte Qué delicioso Mira qué bonito Lo he hecho en forma de cono Uy, todo bien Muy bueno Vamos a Se cayó algo Vamos a terminar De 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 Olivo Tenemos Una Un aliño Que es En base Aceite Oliva Pulpa De Olivo Pulpa Olivo Pulpa Olivo Y Y Una Mayonesa De Olivo Que está Hecho Con aceitunas Y aceite Olivo Y Esto es La locura Wow Qué rico Se ve De verdad Que rico Se ve Para la Causa De Langostinos Es Una Causa De Langostinos A La Huancaína Entonces Acá Tenemos Salsa Huancaína Salsa Huancaína Así Qué rico Qué tal Fusión Qué tal Fusión Y Lo vamos A terminar Uy Dios mío Acá estoy Que sabore Se nos hace Agua En la boca De verdad Que sí Con Lagostinos Y Por último A ver Vamos a ver A ver Vamos a Viste acá Un corte Comercial No Vamos a Probar Un poedacito A ver Vamos a A ver Por favor Una cucharita Claro Claro A ver Vamos a Yo quiero probar La causa Me encanta A ver Vamos a Yo quiero probar El pulpo El pulpo Dios mío A ver Danielito Muy agradecido De verdad Gracias por apoyarnos Que Dios te bendiga Mucho Y ya saben El restaurante Centolla Nos vamos a una Pequeña Pausa comercial Y ya regresamos Acá en corte Y ya regresamos Estamos de nuevo aquí Pero tenemos un chico Tremendo talento Peruano Talento nuevo A un chico Daniel Zamudio Que es más conocido Como Dizzy Dizzy Bienvenido al programa Gracias Ale Muchas gracias Es un placer Para mí estar aquí Reunido con ustedes Y ser parte De este programa Muchas gracias Por invitarnos Y bueno Estamos aquí Para dar la alegría Con nuestras canciones Y para que vean Lo que es el producto Peruano Que está muy bueno La música urbana Que se viene Con fuerza ¿Cuánto tiempo Tienen como grupo? Bueno Somos cantantes Diferentes Pero nos unimos Cantamos Muchos temas juntos Ahí voy a dejar A Danny Lion Que se presente Él un poco Danny Cuéntanos ¿Son un dúo ustedes? Somos solistas Lo cual es Participamos en ese tema Mandó un tema bailable El verano Movido Lo cual es Para la juventud Hoy en día Y bueno Dime ¿Pero qué tipo de género Es también ese tipo De casitas? ¿Es una fusión También de varios géneros? Merengue urbano Con mambo Con descendencia De ritmos tropicales Exacto Mambo 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 Con función de merengue urbano Merengue urbano Exacto ¿Cuántos tiempos Tienen ustedes De carrera? Bueno Ya aproximadamente Como 4 o 5 años En género urbano Juvenil Mostrando lo que es El arte En la música Y Para adelante Con este género Que se está dando De menos a más Dime ¿Ustedes dónde se presentan? ¿Discotecas? Realmente estamos En lo que es El Código Norte De Lima Tomando la música Por esa parte Estamos en universidades En colegios Eventos que se dan Discotecas Y oportunidades Que están ahí El fin de semana Estamos en brava Tengo entendido Chicos Que ustedes Ayer han grabado Su primer video clip ¿No? ¿Dice? Sí, ayer Me invitaron Porque no pude ir Estaba un poco agotado Cuéntanos un poquito más De ese video clip Ayer fue nuestro primer video clip Que hicimos en la playa Un tema veraniego Que se viene para todo Perú y Sudamérica Y todos los que quieran verlo Va a estar muy pronto listo Y quería agradecer A DTM Producciones Que hace esto posible A Jorge Rodríguez Muchas gracias Por apoyarnos Y apostar por este gran talento Gracias a David El que está ahí Encargado de imagen Y también a Javier Y a un gran fotógrafo Que también nos apoya Muchísimo incondicionalmente Jorge Mi compadre Jorge Estrada Muchas gracias Y gracias a ti Alex Muchísimas gracias Que eres el papá El padrino de todo este talento Como este padrino Se van a ir para arriba Sí, aunque nos falló ayer Me dijeron que estaba ocupado Ahí Estaba muy ocupado Un empresario Estaba renaciendo Yo estaba ocupadito Vamos a bailar un poquito Vamos a pararnos Jenny Para acompañarnos Ella es linda por adelante Ella es bella por atrás Ella es linda por adelante Ella es bella por atrás Ella es linda por adelante Ella es linda por adelante Ella es bella por atrás Ella es bella por atrás O que llegaron los que están de moda Ella conmigo se va a cualquier hora Yo tengo el ritmo que su cuero pañora Que linda madre Y su cuerpo me acalora Hoy ya me ponen pa' sola así Muévelo así que me gusta a mí De un lado para el otro así Ven mami y toma Tú ya sabes cómo se goza Muchacha linda y preciosa Yo sé que tú eres golosa Pégate a mí por ti rosa Tú ya sabes cómo se goza Muchacha linda y preciosa Yo sé que tú eres golosa Pégate a mí por ti rosa Mami sin cura Mami chula Tremenda cadera es una locura Ay Dios mío esto es hermosura Dale que tú quieres mirar Pégate a mí el ritmo que está pegado Dale que tú goza mirar de lado Cuénteme a mí vamos a gozarnos Dale que tú quieres ir a disfrutar Ella es linda por adelante Ella es bella por atrás Ella es linda por adelante Ella es bella por atrás Ella quiere toda, toda Que tú quieres mami explora Ven conmigo no hay demora Que conmigo da la hora Qué linda te ves tu mami Sabe yo quiero tu body Esta noche quiero darte fun Yo voy a darte fun Si te gusta el fun Pégate mami Tome cintura Mi mami chula Tremenda cadera es una locura Ay Dios mío esto es hermosura Dale que tú quieres mirar preciosa Siente mi ritmo que está pegado Dale que tú goza mirar de lado Cuénteme a mí vamos a gozar Dale que tú quieres ir a disfrutar Ok man Chaterao Esto es así Es claro Lo que revoluciona la música En el Perú man ¿Oíste? Danny Lion En DC Es así Únicamente Aquí En Tsunami Records El Perú Para todo el mundo Te gusta el fun Te gusta el fun Te gusta Te gusta el fun Mami, mami Mami, mami Ok Para toda mi gente latina Los embajadores musicales Tremenda música De verdad Los felicito chicos De verdad Un talento peruano y joven Tú sabes que acá Corti Gamut Siempre ayuda Y está con el talento peruano La gente joven Chicos Un número de contrato Para la gente que quiera contratar El número de contrato Este Aquí está encargado el productor Jorge Rodríguez Que bueno En realidad Dame el número Jorge Para decirlo 975 172 9 971 16 704 Contrato Para los jóvenes urbanos Que estamos de moda Un saludo Y como ustedes padrino También pueden llamar al spa Pueden llamar al spa Por favor Ahí de paso Que sale ahí su cortecito Y todo Se va con su buena música Y su CD De verdad Por supuesto Quiero mostrar a modelo Y a mi amigo Pepe Y la tremenda maquilladora Por favor Que pasen acá Al escenario De corte y glamour Para que vean el cambio Que le han hecho a la señorita A ver Por favor Ponche la polsa Mirando la cámara Por favor mi reina Aquí, aquí A ver ¿Qué tal? Pepito te felicito Pepito te felicito De verdad que sí Muchas gracias Te quiero mucho Te quiero bastante Muchos éxitos Muchas gracias Amor Bien Y como siempre Estuvo acompañándome Ha sido un lunes Hemos empezado la semana Contento Y hoy con más pilas Y va a salir Poquito a poquito Aguantar más pilas Y más pilas Gracias a toda la gente De corte y glamour Gracias a las revistas selectos Gracias a Bar Training Perú De Asturias de Mayolo 868 Quinto piso Los Olivos Cursos rápidos de Bar Al restaurante Centoya A la discoteca Orula Orula Cuando quieren relajarse Todos vamos Jueves Te quiero mucho Jenny De verdad que sí De aquí nos vamos a posar Vamos a comer un cevichito A Santoya Nos vamos todos Todos Por supuesto que sí Así que muchas gracias Nos vamos El tiempo es solo en televisión Gracias por su sintonía Un besito Los quiero que Dios No lo olviden Ya veo pasajes Por supuesto que sí Palmas reales Manzana de 19 Los Olivos Teléfono 521 6773 Nos vamos con música ¿Qué les parece? Música Señora y de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!